Respondió sobre la crisis política que atraviesa el país y la denuncia en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, señaló que la bancada de APP busca la estabilidad y no respalda la propuesta del adelanto de elecciones. Como partido no creemos en anteelecciones, no apostamos por anteelecciones. Yo creo que ya falta dos años y además es un coste enorme. Nosotros queremos estabilidad. Recuerden que somos un partido de centro, no somos un partido extremista. O sea, no utilizamos los momentos difíciles para hacer más crisis. Entonces en ese sentido nosotros como partido, y eso va a ser la política, nosotros hemos fundado un partido para servir al país, para trabajar por el país, para buscar consensos. Espera que la Junta Nacional de Justicia y las entidades responsables tomen la mejor decisión sobre la continuidad de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación. Hay una institución que lo va a evaluar, la Junta, creo que hay una instancia y espero que la evaluación que hagan lo toman en forma, lo hagan no pensando en un revanchismo personal, lo hagan pensando en darle estabilidad a la Junta Nacional de Justicia. César Acuña indicó que el día en que los congresistas votaron para elegir al nuevo representante de la Defensoría del Pueblo, no se sabía sobre los conflictos internos en el Ministerio Público. Dice, ¿y por qué APP votó para elegir al Defensor? ¿Por qué APP Zoraida? Entonces yo creo que en ese tiempo no se sabía lo que ahora se sabe. En ese tiempo cuando hubo esta votación no sabíamos que ahorita la Fiscalía tiene estos problemas internos, porque esto es un problema interno. Recuerden que una fiscal subalterna ha acusado a la Fiscalía de la Nación, eso es grave, eso es grave, pero creo que eso hay que tener mucho cuidado, porque yo, y vuelvo a insistir, hace dos meses cuando hubo elección no se supo lo que ahora se sabe. También respondió sobre el pedido de la Fiscalía para el levantamiento de sus comunicaciones. Mira, ustedes saben que, yo estoy tranquilo porque ustedes saben que ya toda la vida me levantan cero de comunicación, cero bancario, lavado de activos, hasta ahorita todo está... ¿Ya le han notificado de cero? No, 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 o sea, siempre, o sea, ustedes saben, para levantarme, creo que soy el que más me levanta, 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 soy el que más me levanta el secreto bancario. Y todo está justificado. Finalmente, el líder de APP negó presuntos favorecimientos en la designación de funcionarios en instituciones públicas.